Y bien, estamos de vuelta con más detalles, gracias por continuar con nosotros. Hace algunos momentos estábamos adelantándole ya algunos datos sobre lo que sucede en las diferentes cárceles, en los centros privados de libertad de El Salvador, porque allí el presidente que está ahora en fusión, Nayib Bukele, lo que ha ordenado directamente es que se bloquee la señal telefónica de cualquier empresa telefónica en el interior de las cárceles. Por esta razón, ahora los privados de libertad, los presos, pues no tienen cómo comunicarse con los demás compañeros o integrantes de las diferentes maras afuera, en el exterior. Pero el ingenio definitivamente de cómo ellos ahora están haciendo para poder comunicarse directamente con las personas allá afuera y seguir cometiendo sus crímenes, pues vean nada más lo que le tenemos en pantalla, porque las cárceles definitivamente siguen sin señal telefónica. Los pandilleros para comunicarse con sus cómplices están usando a las famosas huilas, es decir, mandan mensajes para sus cómplices en pedazos de bolsas plásticas que sacan los visitantes o los reos que cumplen condena escondidos o se los tragan. Imagínense usted, esto es lo que ya han dado a conocer las autoridades. Definitivamente ellos están buscando la manera de cómo comunicarse con las personas que están afuera porque no lo pueden hacer por medio de teléfonos. Usted sabe perfectamente que acá en Guatemala se da mucho este caso y en otros países es exactamente lo mismo. Por ejemplo, los integrantes de las diferentes maras, de las diferentes clicas que están cumpliendo una condena, que están en prisión, que están presos, tienen o ingresan de manera ilícita diferentes teléfonos, celulares, cables, cargador, chips y demás. Usted ya sabe que acá cada vez que realizan requisas siempre encuentran teléfonos celulares. ¿Qué es lo que pasa entonces? Desde el interior de las cárceles ellos llaman a los diferentes comerciantes, a los pilotos y por supuesto también a los cómplices que están afuera operando como deben de operar e intimidando directamente a los comerciantes y a los transportistas para que paguen la denominada extorsión. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en El Salvador? El presidente Nayib Bukel lo que ha dicho es exactamente que esta señal telefónica se bloquee directamente en todas las cárceles ubicadas en El Salvador. Por esta razón ellos no pueden comunicarse por medio de teléfono celular, ni por llamada, ni por mensaje, absolutamente por nada. Entonces, lo que han decidido es buscar la manera de cómo comunicarse con ellos y vean nada más la diminuta letra que hacen específicamente en estos papeles, en estas bolsas de Nailo, con tal, con la única finalidad de comunicarse con las personas allá afuera. Es parte entonces de la información que se genera desde El Salvador. Más adelante le estaremos dando seguimiento directo a estos detalles, porque llama mucho la atención el ingenio que ahora están utilizando los privados de libertad para poder dar órdenes, para poder decir qué sigue, a quién extorsionan, a quién asaltan, a quién matan. Es por esta razón que la preocupación es grande. Incluso ya se están tomando medidas de seguridad por parte de las autoridades de los diferentes centros carcelarios para cada uno de los privados de libertad, para poder evitar que estos mensajes lleguen a manos de las personas que están operando afuera. Así que, más adelante tendremos a nuestros aliados de Alba Visión para que nos puedan dar, por supuesto, más detalles de qué pronunciamiento se han dado por parte de las autoridades y cuál es el proceso que continúa. ¡Suscríbete al canal!